¡Una manita arriba o qué? ¡Una manita arriba o qué? ¿Estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Vanguejo, boy! Aunque con Kiss Kiss mira como yo lo derribo No puedes conmigo, amigo, yo te asesino Porque yo sigo con el Kiss y yo lo derribo Tu cabeza en el concreto va a terminar Estás pendejo, hermano, te pasaste del compás Por eso, hermano, yo te voy a dejar en paz Encerre sin pis, así dirás tu puta tumba Después de que para tu puto a casa te vas Para mi casa me voy No, hermano, me voy a lotear a cogerme a tu madre hoy ¿Qué? Se acaba el día, hermano Tu cabeza cara en el destino y dice paz Como tú lo dices Estás pendejo, hermano, otra vez te trabas Está bien, es tu primera batalla O seguramente es la segunda o la tercera Pero yo en más primera, sí estoy dando la talla Me estás dando la talla Y si yo me trabo, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, como si nadie estuviera trabado Si tú no me vas a ganar, es mi primera batalla Y si me trabo, sé que es free real Es free real, eso es cierto Te trabas, pero no todos Hoy estamos bien pendejos Oye, hermano, ese eres tú Se nota que no te hace falta más leche Y más IQ Más IQ y más leche Que se le pira un copón ¿No ves? Buena seguridad Maldito cabrón ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres leche y estás pendejo Para tú y tu decisión Cada quien hace decisión Es cierto, creo que en este momento Yo te recuerdo Eres el maldito negro De la batalla pasada Que ni siquiera con su novia Hizo un encuentro Última No cierro las nalgas Habló la de tu ruta Dice que gana Pero solo es mi puta No sé, hermano Mejor te callas No cierro las nalgas Tú cierra la boca y callas De ruido, de ruido, de ruido Replicar, replicar, replicar Replicar Ok Maniac de mi lado izquierdo Ángel de mi lado derecho Jueces Zumpango Warriors Exit Te manda, Beredict En 3, 2, 1 Servio Ángel Ludos para Maniac Ok, locura Siguiente batalla Chicken Eric y HZ Oh